Elba Yolanda Ustaris Martínez asumió este martes como la nueva Secretaria de Salud Municipal de Valledupar, tras la renuncia presentada por Ivette Núñez Cuello, quien permaneció en el cargo solo 26 días. El alcalde Augusto Ramírez Udíaz tomó el juramento a la nueva funcionaria, quien se comprometió a seguir desarrollando los programas y proyectos que ejecuta esa sectorial. Jura ante Dios y el pueblo, cumplir firmemente la Constitución, las leyes de Colombia y las funciones establecidas para el cargo de Secretaria de Salud Municipal, para el cual fue intercindada. Elba Yolanda Ustaris es hermana de Rosa Elvira Ustaris, esposa de Miguel Durán Gelvis, es congresista conservador del Departamento del Cesar. Ustaris Martínez es la tercera Secretaria de Salud que llega al gobierno de Augusto Ramírez Udíaz. La primera Secretaria de Salud en este gobierno fue Claudia Margarita Zuleta Murgas, hija de Poncho Zuleta y quien renunció el 25 de julio para aspirar a un cargo de elección popular. La segunda, Yvette Núñez Cuello, quien renunció el 21 de agosto para asumir un cargo en la Secretaría de Salud del Cesar.